Pérez Celedón será la sede del Campeonato Nacional de Ciclismo en las categorías Élite y Sub-23 el próximo sábado 18 y domingo 19 de septiembre. Retomar las competencias y de qué mejor manera con un campeonato nacional en las categorías Sub-23 y Élite, tanto masculina como femenina. Este campeonato se llevará a cabo en Pérez Celedón. Agradecerle a las autoridades de Pérez Celedón la apertura que han tenido para con nosotros, al igual el área de salud de Pérez Celedón. Con esto se acabará una espera de dos años sin competencias. Es el fruto de un trabajo que se ha venido realizando durante muchos meses de cerca con las máximas autoridades y con el grupo de trabajo que tenemos nosotros aquí en la Junta Directiva y colaboradores externos de la Federación. Estamos contentos, dos años sin campeonatos y el ciclismo lo resiente mucho, obviamente por la situación que se ha venido dando a nivel mundial. La agenda para ese fin de semana de ciclismo en el Valle del General comenzará con una contrarreloj de 22 kilómetros el sábado 18 de septiembre, mientras que un día después se realizará la prueba de ruta. Hay que darle mérito al gran trabajo que se ha hecho tanto en la Junta Directiva como en allegados a la Federación, que nos han dado mucho apoyo. Y bueno, hemos trabajado, antes de llegar al circuito de Pérez Celedón, de verdad que tuvimos como cinco o seis opciones que estuvimos valorando. Y bueno, pudimos concretar bien esta y ni lo pensamos. Y la verdad es que estamos muy satisfechos con la noticia y contentos. El evento se efectuará bajo los protocolos estrictos aprobados por el Ministerio de Salud. Las inscripciones estarán a disposición a partir de lunes 6 de septiembre.